La defensa en relación con los precios de referencia y en relación con los telébicos serán objetivo prioritario en la política farmacéutica del Partido Popular. Pero además de ello habrá que conveniar y habrá que coincidir y sobre todo habrá que negociar para que tengamos más patentes y para que haya atracción en las inversiones en investigación de los nuevos fórmocos. Afortunadamente el capítulo presupuestario de gasto de medicamentos ya no es una preocupación, no lo ha sido. Para las comunidades autónomas, como lo fue en el pasado, ha sido la primera legislatura de la historia de la democracia donde el control del gasto ha permitido en el ámbito de los medicamentos que estos crecimientos que se han producido sean siempre inferiores a los de los crecimientos de los capítulos de la sanidad en general. Si tú no reconoces públicamente aquí que en España se puede investigar con células madre embrionarias gracias a una ley que se aprobó en el Parlamento en el año 2003, entonces, es que yo no entiendo nada. Hablar del pasado no tiene sentido, pero creería que será todo eso a pesar de los perjuicios que les producíais a las mujeres por la normativa que aprobó el gobierno de Arnaldo cuando a la pastor era ministra de Sanidad y de Consumo. Esto no es una realidad. Se establecerá un programa contra el tabaquismo, que incluya la prevención, la desintoxicación y el tratamiento de la deshidratación tabáquica con fármacos y otras medidas terapéuticas. En materia de prevención, yo focalizaría en prevención del consumo de droga. Creo que, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido, tímidos, pero por primera vez, avances en la disminución del consumo de droga en la población escolar. Creo que la gente está insatisfecha y que la gente está tensionada y que no quieren que sus hijos sean médicos. Cuando hace 30 años, todos los padres médicos, enfermeras, enfermeros, profesionales sanitarios, querían que sus hijos lo fueran. Tenemos necesidad de más profesionales de enfermería. Y, por lo tanto, hay que definir cuáles son esas necesidades. Hay que, por lo tanto, preparar una oferta de pregrado equivalente a lo que son las necesidades del Sistema Nacional de Salud, que incluye también los servicios privados. Lo que está pasando en la manera de organizar los servicios sanitarios de Madrid, que es de un despilfarro que algún día nos daremos cuenta, son un inconveniente para el acuerdo, ¿eh? Son un inconveniente para el acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que el liderazgo político de Madrid está haciendo que justifiquéis que no lleguéis un acuerdo de Estado para la sanidad en estos pasados cuatro años? Madrid, con este tema, se salió del acuerdo de la forma en la que se iba a Madrid y hizo la escena quirúrgica de España. Y decidió, unilateralmente, que solo se está esperando cuando uno se hace las pruebas diagnósticas, las pruebas preoperatorias. Pero, desde luego, hacer agarros comparativos entre las comunidades autónomas, fundamentalmente diciendo que esta, que es pionera, que es del Partido Popular, es sanidad, mala salud y mala sanidad, como dice el paradójico de nuestro ministro, ¿eh? La sanidad vuestra de los socialistas, la sanidad de los rojos, es una sanidad buena, la sanidad de los Partido Popular, la sanidad de los azules, es una sanidad mala.